Nada, que la vía, y también recupero el pensamiento de Victoria Garrón y probablemente de todos esos intelectuales, que la vía al desarrollo es la educación, de eso sí tengo muy claro, siempre tuve, digamos, temor y resistencia a los movimientos revolucionarios armados, siempre he creído que la violencia genera más violencia, pero probablemente estando en El Salvador o en Nicaragua, en Guatemala, otro hubiera sido, pero estando en Costa Rica siempre consideré que la vía era el desarrollo, al desarrollo era la educación, y claro, por eso fui académica, me metí a donde creí que era, no es que me metí, también es que eso es otro ahí lo que uno dice, ¿cómo fui a parar a la universidad? Sí, 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 la vida lo va llevando a vos. ¿Cómo es que me fue llevando a vos? A mí me fui construyendo, pero yo ahí sentí que realmente sí yo podía contribuir con la sociedad costarricense, es decir, a través del proyecto de la educación. En el PAC, definido como ahora vos ya en la posición de secretaria, en la cual tienes que buscar una posición un poco salomónica en las decisiones, has tenido decisiones desde cosas sencillas, como por ahí oía alguien en una red quejándose que no la dejabas inscribir el movimiento Barack Obama dentro del PAC, cosas sencillas y simpáticas como esas, hasta regañar a la fracción o hablar del mecate por cosas como la alianza o el paquete fiscal. Pero al interno del PAC también, creo que hay una gran madurez en el partido, porque los partidos tienen divergencias al interno. En algún momento creo yo que en el PAC se luchó mucho porque todo el mundo fuese igual, como un molde. En el momento en que vos sos secretaria, te toca esa madurez del partido, donde entiendes que en un partido se llama partido, porque al interno hay muchas veces este partido y que hay diferencias. ¿Cómo has hecho para luchar contra esas diferencias o por lo menos poner de acuerdo a esos actores? Tal vez ahí para que se entienda, porque no es fácil explicar eso que me estás preguntando, preguntando si no explico por qué yo decido postular mi nombre a la Secretaría General. ¿Tres años llevas ya ahí? Sí, yo llevo tres años. Yo pertenecía a la Comisión de Estudios y Programas, que es el que elabora la convocatoria a la ciudadanía, digamos, y también participé en la base, fui concejal de distrito, ¿verdad? Entonces, yo consideré que era importante, a ver, como antropóloga, que yo podía hacer algo por la política. Había llegado a entender muy bien que Costa Rica es una Costa Rica diversa, que es una Costa Rica plural, que al interior del PAC también había, es decir, había un pensamiento duro, un núcleo duro de pensamiento, pero que había diversidad de opciones estratégicas para llegar a poder y construir esa sociedad, ¿verdad? Porque yo participé en esas convocatorias a la ciudadanía, en pensamiento, que fue muy colectivo, muy bonito, pero que hacía falta una estrategia política. Y, bueno, ahí te digo, Cristóbal también muy influyente, y yo le dije, a mí me gustaría, una vez que me tomé un vino, yo lo planteé, y me dijo, sí, 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 apuéntese, ¿verdad? Yo la apoyo. Y se lo planteé a unos cuantos, y dije, ay, sí, 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 ¿verdad? Y yo eso no hubiera sido posible en otro partido, porque la verdad que yo no tenía nombre. Los pergaminos. No, no tenía los pergaminos políticos, no tenía… Sí, porque académicos estaban de sobra. Sí, pues tenía los… El reconocimiento de la sociedad estaba de sobra. Sí, ahí tenía eso, pero experiencia política la verdad que no tenía en ese sentido de manejar un partido, que era la segunda opción. Pero a veces la experiencia política que nos piden es más bien el deterioro que estamos tratando de huirle. Tal vez eso era lo que yo pensaba que era lo que había que hacer, ¿verdad? Que conocía bien la sociedad, que conocía Costa Rica, que la había atravesado, la había caminado, ¿verdad? A pie, porque eso he hecho, ¿verdad? Conozco este país, lo he caminado. He conversado y he trabajado con muchos, y digo, tal vez yo puedo ayudar un poco a explicar ese proceso. Y bueno, pues te leí mi nombre, no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero la asamblea me apoyó mayoritariamente, es decir, tuve las tres cuartas partes de la población. A mí me llamó la atención. De hecho, yo estaba sentada atrás y yo dije, no hombre, ya no gano. Porque primero fue Beto Cañas con Quisduncan, ¿verdad? Y ahí hubo tres veces. Se hizo la elección hasta que se tiró la moneda. Entonces, yo digo, bueno, si eso es Beto Cañas y Quisduncan, a mí, digamos, como en papeleta. Eso era para la presidencia. Sí, Quisduncan para la presidencia, yo iba para la secretaría general y Maynor Sterling iba para… Tesorero. Tesorero. Entonces, era como papeleta. Y yo dije, no hombre, si esto fue con Beto Cañas, yo no saco ni cinco votos. Entonces, yo me fui para atrás y le dije, bueno, de ahí perdí, nunca me había lanzado. Y bueno, todavía no hay ningún problema. Pero en eso, de ahí, saquen los votos. Yo estaba como muy confugida ahí atrás. Y cuando salen los resultados, entonces yo dije, pues, así que me dieron, ¿verdad? Pero yo no veo bien de largo. Entonces, cuando di los cinco, ¡ay, pero parate, parate! Mirá que Dios lo hace. Yo había ganado. Entonces, yo dije, ¡ay, caray! Y ahora sí que me metí en un… ¡Qué torta! Ahora sí, me metí en un berenjinal. Entonces, digamos que a eso le aposté. Primero, abrir, abrir el PAC a una diversidad de pensamientos, de construcción de estrategias, de fortalecimiento partidario, de organización, y de darle voz, así, a las comunidades. Permitir que estas comunidades realmente tuvieran voz a través de diferentes medios. Y me apunté con ese proyecto fuertemente. Claro, después vino la convención, después vino la elección nacional de 1900, entonces la doyme a mí, del 2010, y cuando tuvimos ya oportunidad… Ya para el 2010 es la secretaria. Ya era la secretaria, pero después ya de la tercera derrota, entonces dije, bueno, ahora sí yo creo que yo puedo poner en práctica mucho de ese pensamiento y del conocimiento que tenía del partido a nivel nacional. Y fue cuando planteamos el Congreso. Esa tercera derrota golpea al partido. Claro que golpea al partido. Fue muy difícil, digamos, una vez que Otón decide que no va a continuar, personas como nosotros, como yo digo, secretaria general, una simple persona, informada académicamente y con experiencia y todo, verme al frente de un partido que era segunda opción, que era la oposición. Es que por dolorosa la derrota del 2006, por lo pegado que estuvo el voto entre Don Otón y Don Oscar, pero esta tercera era como frustrante. Fue el 26%. Tres oportunidades, un partido maduro, no llegar. Sí, no llegar, bueno, por eso. Y lo primero fue un proceso de evaluación que fue muy interesante, que 63 de los cantones participaron activamente y sacamos un documento que generó líneas, digamos, para el desarrollo de estrategia política, que fue lo que empezamos a hacer. Aquí lo que hay que construir es partido, hay que construir base, músculo político. Esto no se va a hacer en corto tiempo, tenemos que articularnos a las comunidades, a los sectores sociales, entender la diversidad y la complejidad de las comunidades. Hay regiones que son muy diversas, muy complejas, que tienen sectores rurales, que tienen sectores... Yo sé de la tesis que en el 2010, eso que vos estás diciendo, fue exactamente lo que golpeó al PAC para novenas de selección. Punta Arenas, Limón, Guanacaste, con un abstencionismo inmenso. Inmenso. Que con un trabajo poco que hubiera hecho el PAC en esas zonas, o con mejor estructura, seguramente Otón Solis hubiese sido el presidente en aquel momento. Es muy probable, y te voy a decir, porque yo recorrí también en la campaña con un bus que teníamos que se llamaba La Paquita. Ah, sí, me acuerdo. Recorrimos muchas de las comunidades y la gente pensaba que el pensamiento del PAC y la figura de Otón era muy potable, pero que en el corto plazo nosotros no teníamos una propuesta. Y entonces decían, no, a mí me gustan las ideas de Otón, me gustan las ideas del PAC, ustedes son muy sanos y de todo, pero bueno, aquí está el tema de la pensión, está el tema de Avancemos, que se había hecho una gran cantidad de cosas. Y yo dije, no, esto es resultado de un trabajo, de la ausencia de un trabajo político permanente en estas comunidades. Porque si alguien hubiera estado claro, es decir, que hubiéramos tenido trabajo organizativo permanente, la gente no hubiera tenido miedo a que nosotros si hubiésemos eliminado las becas Avancemos, ni mucho menos las pensiones. Eso era clarísimo que no lo íbamos a hacer. Y aunque nosotros lo repetíamos y se lo decíamos, la gente no tenía esa certeza y esa seguridad. Pero no sería que ya para esta última elección, la del 2010, ya había, ya el PAC sentía algunas fisuras a lo interno, que eran parte de la madurez de cualquier partido, pero que tal vez un partido reciente, relativamente joven, a lo interno no eran comprendidas esas divergencias que son normales en la sociedad en general. O sea, vieras que no, te voy a ser clara en esto. Habían, digamos, opciones de cómo desarrollar el partido políticamente, pero no habían esas divergencias todavía. Las divergencias surgen después, cuando Tom plantea ya no querer ser más candidato. Antoja más de uno. Entonces, antoja más de uno, hay una posibilidad, se abre posibilidades, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros teníamos una, digamos, un trabajo político, a veces yo digo muy poco político, ¿verdad? En el término tradicional de la política, ¿verdad? Tradicional. Entonces, eso a nosotros… Lo políticamente correcto, que llamamos algo. Muy correcto. Entonces, eso nos impedía a nosotros también, claro, no vamos a llegar nunca a eso, pero había que entonces desarrollar trabajo de organización y formación política para poder hacer… ¿Y eso qué quería decir? Bueno, que había que involucrarse en las juntas de salud, pelear por la calidad de los cebais, por la calidad de la educación pública, pelear por el medio ambiente, por la calidad del agua. Es decir, había que incorporarse a las necesidades más sentidas, porque en eso sí creo que hicimos el clic después, es que la política es de la vida cotidiana. Y nosotros tenemos que hacer política en la vida cotidiana. Es decir, yo doy este… Bueno, se hace permanentemente. Claro. Yo soy de esa tesis. Y yo le digo a la gente, mire, si usted no tira la basura a la alcantarilla, eso es hacer política. ¿Por qué? Porque detrás de eso, de no contaminar las alcantarillas, hay toda una serie de… Se construyen políticas públicas. Es que la política es permanente. Lo que no gusta ser permanente es la campaña electoral. Creo que el ciudadano, en una democracia madura como la nuestra, comprende con facilidad que los partidos políticos tienen vida permanente. O sea, no puede pasar una elección y los dirigentes irse a dormir todos a la casa y olvidarse y regresar seis meses antes. Lo que cansa al ciudadano es la constancia de una campaña electoral. Porque terminan pensando que lo único que interesa es el poder por el poder y que no hay tras de eso ningún interés. Es importante. Lo digo porque ahora que vos comentabas la decisión de Otón en Solís en plena reconocimiento de la derrota de hacerse a un lado, se me viene a la mente una foto reciente de hace algunas semanas en una asamblea del PAC donde en un periódico nacional sale Otón con una camisa amarilla, solo, parece… Detrás del mecate. El líder no tiene quien escriba, ¿verdad? El mecate separándolo un poco. Y posteriormente como que eso fue un mensaje de la decisión que el líder histórico del partido estaba pronto a tomar. Ya se hablaban inclusive de algunas fisuras de la secretaría y de la presidencia del partido con el líder histórico. No, yo voy a aclarar eso porque esa foto, es decir, la captura muy bien el fotógrafo y le saca mucha punta a la nación. Pero ahí sí debo decir que Otón siempre va a las asambleas y él se sienta detrás del mecate porque ahí es donde se sientan todos los que no son los asambleístas, ¿verdad? Y él comparte, es decir, su presencia siempre ha permitido, digamos, avalar las asambleas en ese sentido, es como un soporte. Pero la nación aprovecha muy bien el momento en que él está ahí sentadillo, ¿verdad? Oyendo, para construir y tejer todo este imaginario ahí de que él se siente solo. Yo creo que en alguna medida eso alienta o estimula mucho a algunas de las personas que son muy cercanas a Otón. Que bueno, yo fui otonista de siempre. Es decir, participé en tres campañas y le di todo el apoyo y todo lo que yo pude, mañana, tarde y noche, cuando yo pude, ¿verdad? De manera que se ha construido una imagen que no es para mí cierta, ¿verdad? Y las discrepancias yo sí siento que las ha alentado mucho la prensa, los diarios. Los diarios. Víctor, ¿nos regalas algo para picar? Ya, es que te hago la pregunta porque en ese mismo marco de separación o de alejamiento que dice el líder en un acto y que después en una foto, meses después, queda claro. Vos decías antes de que también ese acto representó que algunos sacaran sus aspiraciones que tal vez tenían muy escondidas. Hoy en el PAC hay alrededor de cinco o seis posibles precandidatos. Sí, hay cinco o seis y tal vez más que decían quién sabe, ¿verdad? ¿Y han pensado cómo hacer esa convención? No, mira, estamos en ese dilema todavía porque el estatuto nuestro no prevía una convención, hay que hacer modificaciones al estatuto, hay que reunir la Asamblea Nacional y este… ¿No preveía una convención? No había previsto una convención. ¿Pero la vez pasada lo hicimos? Lo hicimos vía un reglamento que fue muy particular, digamos, para la primera convención. ¿Y qué van a hacer? Vamos a reunir la Asamblea. Pero ya hace poco hubo una Asamblea y… Que no hubo coro, ¿verdad? Sí, sí, porque, como usted dice, en un partido siempre hay… Sí, porque me llamó la atención… Hay conflicto. Creo que fue a Luis Guillermo Solís y a Claudio Monge que nos oí reclamar esa necesidad de que las reglas estuvieran establecidas porque estaban ansiosos de saber cuáles son las reglas y de poder arrancar con sus proyectos. Entonces, bueno, yo creo que ya han arrancado, pero seguramente saber el cronograma para poder establecer una estrategia. Ahora, en ese mismo escenario, con toda esa disponibilidad y con todo ese sacrificio de una pensionada, que es importante que todos sepamos, tratándole el tiempo que todo mundo aspira a tener… Y que no me pagan, hay que decir que no me pagan, porque hay gente que cree que me pagan. No, hay partidos políticos, yo creo que ninguno paga. Pero ese espacio, que era tal vez para la familia, con la suerte de que tu esposo y tu hija, que por ahí la habita, en nuestro cantón, interesada de ser alcalde de Tibaza, te dio aire para poder seguir en una actividad política como esta. Pero veo también que hace algunos días estos actores de la asamblea, algunos actores de la asamblea, pedían la renuncia de Margarita y de Elizabeth. Sí, sí, bueno, de ahí hay gente que no está, digamos, contenta. Yo, pues eso lo respeto mucho. Digo, bueno, sí, va a ser difícil que uno pueda complacer, digamos. Las tareas son enormes, ¿verdad? En un partido político, un partido político que es muy diverso, es decir, porque nosotros somos un partido multiénico, multicultural, multiclasista, ¿verdad? Multisectorial somos multi, todos. Es un partido de la posmodernidad, donde hay grande cantidad de demanda, las mujeres, los jóvenes, todos quieren abrirse espacios, todos ya no quieren que los representen, todos quieren tener su propia representación. Construir una democracia partidaria en la diversidad no es cosa fácil, ¿verdad? No es de discurso, es de saber cómo nosotros podemos, con la heterogeneidad de intereses y de actores, podemos ponernos de acuerdo en una plataforma y en un proyecto de país. Y eso no es fácil, ¿verdad? Eso va mucho más allá del discurso. Pero vos decías que si querían que te fueras, te ibas, pero que no te iban a sacar fácilmente. No, a mí, yo lo que les dije es a mí, denme razones, porque nosotros hemos hecho un trabajo sostenido, grande, muy bien documentado, yo lo hemos documentado, yo creo que, es decir, con los recursos que un partido tiene como el nuestro, que son muy pocos, que se cuenta con voluntariado, es decir, la cantidad de cosas que se han hecho han sido grandes, ha sido importante, fue un año de congreso muy bueno, que no todos estaban de acuerdo con su orientación, pero en la línea y la perspectiva nuestra que dictó el proceso de evaluación, es que la gente quería participar con sus propias ponencias. ¿Y nunca te habías planteado antes la posibilidad de renunciar? ¿Estabas contenta? Ah, no, yo sí, renuncié una vez. Me parece que yo algo leí de que ya habías... Sí, 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 hace un año yo propuse, porque ya había pasado el período, yo sé que venía este, que era de distritales, que es muy complejo, y una convención, y yo tenía varios proyectos que realmente, y los tengo ahí pendientes. ¿Era por cansancio, no había ninguna presión externa? No, realmente no había presión externa, sí mucho cansancio, es muy desgastante, es un trabajo desgastante, muy interesante, muy apasionante. ¿Y en esos tres años tuviste la oportunidad de estar con don Alberto Cañas y con doña Elizabeth? ¿Y con... ¿Alguna diferencia en la presidencia?